No, señora, ya llegamos, levántese, está nubladito, está lloviendo, está rico para que se ponga a bailar. Yo sé que te da más comodidad de que un cafecito y un pan, ¿verdad? Pero pues ahora nos toca bailar. No, hombre, que se hagan el chongo. No, pero también nos da alegría. O sea, el café y el pan nos da alegría, pero bailar también. Ok, señora, miren, vamos a poner un paso. Apréndenselo, mira. Una, dos, y repito el doble. El doble. Una, dos, subele el DJ, doble. ¿Quedó? Y uno, dos, y doble. Doble. Vámonos, y doble. La, pa, para, doble, la, pa. Ahora tocaba el otro. Uno, dos, doble. Empezó con el derecho, ahora sigue el izquierdo. Y izquierdo. ¿Ya quedó? Ya. Vamos, empezamos. Y cinco, seis, empezamos, diez. Uno, dos, doble. Preparen los hombros, preparen la cintura, preparen la cadera. Doble. De lo que viene. Ahora sigue el izquierdo. Manos arriba. Y movimiento de cintura. Vámonos. ¿Quedó? Vámonos. Movimiento de cintura. Cintura, cadera. Movimiento de cadera. Hombros. Movimiento de los hombros. Y otra vez. Movimiento de cintura. Movimiento de cadera. Movimiento de los hombros. ¿Quedó? ¿Quedó? Un, dos, tres, cuatro. Es como que se ane el baño, mira. Un, dos, tres, cuatro, cambia. Sí. Y bailamos. Uno, dos, doble. Una más. Uno, dos, doble. La cintura sí te gusta, Clavita. Me encanta. Uno, dos, doble. Ah, pero eso es bien. Uno, dos, ¿cómo la daño o qué es eso? Sí. Eso te lo sabes. Mira. Sígueme. Y aplauden dos. Sí. Eso te lo tienes que poner, Yola. Y aplaudes. Claudia, eso te lo tienes que poner, ¿eh? En el baby's. Doble. ¿Quedó? Paso. Paso al lado. Eso. Esta canción la ponen mucho a los 15 años, y en las rodas, y en el show de animación. Y marcamos dos autobes. Y pega, es la pegadora. Claro. Dos. Es la que levanta. Y ahí nos prendemos el left y el right. Y aprende en inglés, ¿ahí? Left. Seguido, doble. Oye, ahí trabajamos el machi. Ah, está bien, doble. Y vámonos, mira. Y aplaudes dos. Bailas y aplaudes dos. Manos arriba. Y... Sigo marchando aquí. Y paso. 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 Eso es, arriba las manos. Señora, aplaude ahí. Si no tiene pararse, apláudanos. ¡Ya es lunes! ¡Bailas y aplaude ahí. Eso. Una. Y arriba. Otra vez. Y arriba. Otra vez. Y otra vez. Y arriba. Y marchamos. Y... Y aplaude dos. Y... Esa es la... La Poyota. ¡No se adelante, fuente! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Marcas. ¿Puedo? Uno. Eso. ¿Ya estás despertando? No se acuerda. Y... Y arriba. Y uno. Nunca he entendido lo que dice ahí, pero... No, pues ya ahorita ninguna canción se entiende. Arriba. Yes, otra vez. Y un grito. Este mismo paso. Y mira. Uno. Lado, lado, lado. Eso. Lado, lado. Eso. Por no decir el truco. Oye. Oye. Uno. Como que inconscientemente ese paso me salió bien padre. Te estoy viendo, Claudia. Y tiras hombros. Ve acá. Eso. Te vi tiras. ¿Sí? Ve a la clave. Ay, Dios. Qué buen short, ¿no? Vamos. Vas abajo. Vas arriba. Uno. Dos. Y vas arriba. Mira. Arriba y abajo. Y abajo. Arriba y abajo. Eso también me salió. Oye, mis recetas, los coreógrafos de veras de. Oigan, ustedes. Como tú, de verdad. Me voy a copiar. Me voy a copiar los pasos para mi show. Y marcas aquí abajo. Pura cadera. ¿Quedó? La otra bajcadera. Ahí arriba. Uh. Oigan, señoras. Mándame. Díganle a la gente que no les estoy diciendo los pasos antes del programa, ¿eh? Ah, claro que no. No. Lo que pasa es que. Uh. ¿Cómo es, Claude? ¿Cómo es, Claude? Uh. Eso. Bien. Bien viva, mi amiga. Eso. Luis. Uh. Uh. Con otra. ¿Ves que yo te estaba esperando para bailar? Siguete bien. Cambiamos. Marcamos arriba. Uh. 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 Y cadera. Ya estamos más humanos. Pasamos al reggaetón. Hombre, qué barba. Y cadera. Y uno, dos, tres. Uh, pompis. Uno. No tengo. Dos. Yo tampoco. Uno. Dos. Tres. Y las pompis. Ok. Doble, mira. ¿Cómo andamos? O sea, el que puede tener un ritmo puede ser así con todos. Así que. Mira, te voy a hacer una cosa. A mí, ¿sabes qué ritmo me falta? ¿Cuál? El folclor meditante. Ay, no creo. El folclórico no. ¿Seguro que puedes? Bueno, no, no. Es como que sabe fuerte, ¿verdad? Pero ¿estás de acuerdo que como que el que sabe uno es como el deporte? Sí, sí, sí. El que sabe uno. Mamá siempre me dice, aprende folclor. Yo no. ¿Sí? Uh. Oye, los que bailan folclor andan viajando por favor. Eso sí. El zapateo es. Una. Uno. Dos. Tres. Y. Uno. Dos. Así vamos a quedar. Tres. Dura, 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 dura. Uno. Lado, lado. Como le salga, como le salga, bailalo. Claudia anda con la pela, así. Y la otra pelo. Lado, lado. Oye, no muevo los pies, pero que tal es así. Y vamos a hacer hombros. Uno. ¿Verdad? Que tienes que ver bien sensual, bien sexy. Las manitos de pingüina. Pues mira, si no lo puedes marcar muy bien, mejor vas a ser medio sexy. Sí, no, no, no. ¿Ya llegamos, señora? Eso pasa que está muy chelo, pero a mí me sale como pingüina. Uno. Chequi. Eso. Chequi, 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 chequi. Señoras y señores, si no les haya gustado. Claudia, oxígeno, por favor. Ten en tanque de oxígeno. ¿Te vas a quedarte con todo? Espero les haya gustado. Pues es que activarnos, señora, de perdido entre 10 a 30 minutos mínimo. De veras, yo ya no puedo, Dios. Para que te generen las energías. No, hombre, estuvo padrísimo esa coreografía, de veras, me encantó. Yo la he encantado. Aparte, te levanta, así como que te entusiasma. Así que síguele usted bailando por ahí y también tus redes sociales. Mis redes sociales, señora. Te los voy a pasar. Rubén Leal Coriógrafo me puedes localizar en redes sociales como Rubén Leal Coriógrafo en YouTube, Instagram, Twitter, Tik Tok. También puedes ver ahí trabajos que hemos hecho. Entonces ahí pueden conocer mis servicios, ¿sale? Dale, nos encantó. Y sabes qué, la que no quiera seguir bailando, nos vamos a ir con un tema con Claudita que está buenísimo. Así que vamos al otro lado del set.